Naruto yo, Uchiha Sasuke, soy el más fuerte 76, 100 Zorro novelas ligeras Si quieres escuchar capítulos adelantados de esta u otra novelas puedes suscribirte a nuestro Patreon y solicitarlos 76 no es algo que podamos saber, Kakashi sensei lee esos libros emocionales todos los días, no lo entiendes, donde lo entenderemos Sasuke abrazó a Naruto y se apoyó en su hombro para mirar a Kakashi con una sonrisa en sus ojos Aunque sabía que ese era el motivo de la línea roja, todavía estaba esperando el desarrollo de estos dos Especialmente este cruce de Sakura, parece que su pasado también es una persona con una historia Entonces espero que Kakashi pueda darle calidez, incluso si dos personas solitarias se calientan, es mejor que seguir disfrutando del frío solos Al igual que él y Naruto, tener a alguien con ellos, sin importar cual sea la relación, es un consuelo espiritual Cuando sale a comer, su favorito es el ramen Ichiraku Naruto miró la hora, debe ser demasiado tarde para ir a casa a cocinar a esta hora, entonces solo podía comer afuera Tengo mucha hambre, Kakashi sensei, ¿qué vamos a almorzar? ¿Queremos comer ramen? Para la anomalía del ninjutsu de Naruto, él personalmente lo enseñó, naturalmente, el principio es muy claro, según la necesidad de decirlo, de lo contrario, se descubrirá la finalización intencional de Naruto del arte corporal en el pasado El dedo de Sasuke golpeó la cabeza de Naruto, y no sintió ningún problema con que la evaluación grupal terminara tan casualmente Bueno, tu principio de doble, no puede ser aprendido por otros, o pensar primero en lo que comemos al mediodía, ¿no tienes hambre? ¿Cómo condensar el avatar de la sombra, al menos no debería poder hacerlo? Hazlo ¿Concentrarse? Pero este tipo de lo dijo a la ligera, y Kakashi solo se sintió increíble después de escucharlo Naruto pensó por un momento y dijo que lo entendía El principio es el mismo, solo condénsalo, los avatares de las sombras y los avatares no son lo mismo ¿Cómo puede esto hacer que los avatares de las sombras también se vuelvan pequeños? Kakashi sabía muy bien lo que tenía el ninjutsu de Naruto, así que no me había dado cuenta de que sucedería antes ¿No es el doppelganger el que lo hace más pequeño? Simplemente separó la sombra doble de una trompeta, y luego Sasuke arrojó la pequeña trompeta a él y a Kugu juntos Y en el momento en que la campana se fue, lo abrazó y luego salió a cierta distancia por inercia antes de aterrizar Naruto levantó su mano felizmente Yo, yo, yo Lo hice, Sasuke cortó la cuerda de la campana, y yo me hice más pequeño y corrí a mi lado Aunque se distrajo momentáneamente con el grito de Sakura, estaba seguro de que nadie se había acercado en ese momento Kakashi levantó a Sakura y la colocó en un césped limpio, y de repente recordó a Sasuke Y Naruto robando la campana Sasuke, ¿qué ninjutsu usaste para tocar la campana? Despiértala, la maestra te invita a comer ramen Kakashi miró la lamentable apariencia de Naruto cubriendo su estómago, sacudió la cabeza y se levantó Miró a la inconsciente Sakura, y algunos de los sentimientos en su corazón fueron reprimidos El camino por delante aún es muy largo, intentará supervisar el crecimiento de la pequeña, pero otras cosas todavía están asentados Él solo es apto para ser un anciano, toma a Senbon y despierta Sasuke miró a alguien y los ojos de 39 Que querían esquivar, y sacó un Senbon para que Naruto despertara a Sakura Olvídalo, yo lo haré, seréis compañeros de equipo y acompañantes En el futuro, ¿cómo se puede utilizar este método en un estado que no sea de emergencia? Al ver que el brazo de Sakura estaba a punto de sufrir, Kakashi miró a Sasuke con impotencia, se agachó y comenzó a despertar a Sakura Está delicioso Al salir del ramenichiraku, Naruto se tocó el estómago, con los ojos llenos de plenitud Ramenichiraku es realmente delicioso, gracias Kakashi-sensei Cuando Sakura miró a Kakashi, había un brillo en sus ojos Probablemente sabía por qué lo vio Kakashi en la ilusión, pero debido a que pensó en ello, tuvo que trabajar más duro Esta persona puede ser más difícil de perseguir que Sasuke en la trama original ¿Por qué su corazón ha perdido demasiado en el pasado, y tiene más escrúpulos que los adolescentes? Soy tu maestro, es apropiado invitarte a cenar, ahora déjanos primero nos disolvamos y nos reunimos afuera del edificio ocaje mañana por la mañana Kakashi quería extender la mano y tocar la cabeza de Sakura, pero cuando la extendió, de repente se dio cuenta de que se trataba de mal Y la mano que había estado hacia abajo se giró y levantó, chasqueó los dedos, rápidamente lo dijo y se fue en un instante ¿Por qué Kakashi-sensei tiene tanta prisa? ¿Por qué la billetera está vacía? Sakura se giró para mirar a Naruto y Sasuke, con curiosidad por preguntar sobre Kakashi Aunque estaba bromeando diciendo que Naruto podía comer algo La billetera de Kakashi parecía ser muy gruesa, y definitivamente no era tan fácil de vaciar Debería estar en casa para lavar la ropa, hoy fue Kakashi-sensei es su turno de lavarse y limpiarse, y esta mañana estaba perezoso y definitivamente no hizo nada Naruto se tocó el estómago y le dijo a Sakura lo que Kakashi podría estar haciendo ahora mismo Como si fuera una broma ¿Eh? Kakashi-sensei lava la ropa, de repente quise echar un vistazo, eso, quiero decir que todos seremos compañeros de equipo en el futuro ¿Así que puedo ir a tu casa como invitado? Después de todo, lo haré Definitivamente recibiré una lección cuando regrese a casa así Sakura suspiró, fingiendo ser lamentable, pensando en ir al clan Uchiha a echar un vistazo y, de paso, ver qué hacía Kakashi La ropa de cama era como Es una buena falsificación, pero tienes razón, es cierto que puedes ir a ver, pero hay algunos lugares a los que no puedes ir, solo puedes ir al patio donde Kakashi-sensei y yo vivimos Naruto miró a Sasuke primero, y después de llamar a Sasuke Con su consentimiento, accedió a llevarse a Sakura con él En cuanto a lo falsa que es esta lamentable apariencia, como Naruto, que vende cosas lindas y se siente miserable todos los días, es naturalmente muy competente en distinguir entre lo real y lo falso Bueno, entonces espérame un poco, iré a comprar algo, esta es la primera vez Es hora de visitar tu casa, me avergonzaré si no traigo algo, dijo Sakura y corrió a una tienda al lado de la carretera para compre algunos bocadillos de frutas secas Debido a que el dinero de bolsillo del propietario original es limitado, solo puede comprar algo de comida para demostrarlo Vamos Sasuke miró la pila que Sakura sostenía y, sin querer tomarla por ella, tomó directamente la mano de Naruto y caminó en dirección a casa Aunque es común que los invitados traigan regalos, Sakura compra muchos de ellos así, no lo sé, pensé que era una compra en casa Pero supongo que la vida anterior de Sakura puede provenir del mismo mundo y país que él Es una forma tan familiar de operar Kakashi-sensei, hemos vuelto, hemos terminado de lavar nuestra ropa, ¿quieres que te ayude a limpiar el jardín? Cuando llegó a casa, Naruto le gritó El patio trasero Ayudar se trata de jugar, él está aquí para dejar que Kakashi salga, para que Sakura pueda ver cuál es el estado actual de Kakashi Chico apestoso, tienes la amabilidad de decirme, has guardado ropa para unos días, solo esperando a hoy, Kakashi, con un delantal y rodando Se remangó, salió del patio trasero y fulminó con la mirada para aflojar los huesos de Naruto Tan pronto como salió el resultado, la niña que pensó que había enviado a casa en realidad estaba allí Kakashi-sensei, yo, estoy aquí como invitada y esto es un regalo para ti Sakura se rió Con sus hombros temblando, realmente estaba viendo a Kakashi así por primera vez, y griega Porque es un delantal rosa, este contraste es demasiado grande Es cierto que cuanto más rosa usas, más fuerte golpeas a la gente Sakura-chan tiene muchos dones, ustedes juegan primero, yo iré a lavarme Mi ropa, girándose Kakashi rápidamente regresó al patio trasero con cierta rigidez, mirando el gran recipiente lleno de ropa enredada ¿Se sentirá la forma en que se veía hace un momento? ¿Estúpido? Estos dos chicos apestosos realmente lo hicieron a propósito, atrévete a hacerlo feo deliberadamente, esperando la tarea de mañana Si no lo hizo si no les encontrara la tarea más enredada, no sería Kiki Kakashi Ah Sasuke, ¿por qué creo que alguien nos está calculando, dices que será Kakashi-sensei? Naruto estornudó, sintiendo instantáneamente que algo andaba mal, sintió un aura discordante proveniente del patio trasero Este tipo de inducción ha estado con él desde hace unos años, cuando Sasuke le dijo que lo mantuviera en secreto Lo que también le hizo comprender que algunos sentidos no pueden estar equivocados Sasuke levantó la mano para tocar a Naruto, y miró a Sakura mientras hablaba En ese momento, Sakura, que ya había perdido el control de su expresión, estaba sosteniendo la almohada en el sofá y se reía, pero no podía Todavía lo hago sin hacer ningún sonido, lo cual también fue bastante sorprendente ¿Qué tal si voy a lavar la ropa de Kakashi-sensei? Después de reír por un rato, Sakura de repente se sentó y ajustó su expresión, surgiendo con una idea en la que había estado pensando durante mucho tiempo Ayudar con las cosas siempre acerca la relación ¿Verdad? Esa es la ropa de Naruto y yo, no es apropiado que vayas Las palabras de Sasuke hicieron que Sakura se resistiera a darse por vencido Pero estamos descansando, Kakashi-sensei está lavando la ropa en el patio trasero, ¿se siente tan extraño? Incapaz de ayudar, Sakura comenzó a pensar en otras formas nuevamente, pero ahora que estaba en la casa de Uchiha, realmente no podía tomar la iniciativa Vamos a entrenar, recientemente Kakashi-sensei dijo que organizaría un entrenamiento para escalar árboles para nosotros Y Sakura vendría con nosotros, y por cierto, pude ver a Kakashi-sensei, Naruto le guiñó un ojo a Sasuke, pensando en la oportunidad de permitir que Sakura tuviera más contacto con Kakashi-sensei Aunque no sabían por qué Sakura de repente desvió su atención, aún podían ser amigos Con Sakura siempre y cuando no mirara fijamente a Sasuke ¿Entrenamiento para escalar árboles? Yo también iré y también quiero ver cómo es el entrenamiento para trepar a los árboles No está claro en qué medida colapsa la trama, pero Sakura está segura de que la trama original que vio era que el método de entrenamiento para trepar a los árboles solo apareció en la tierra de las olas Pero ahora que Naruto y Sasuke han comenzado a aprender, ella no debe quedarse atrás Entonces ve, solo hay unos pocos árboles en el patio trasero, así que no demores a Kakashi-sensei Sasuke se levantó y caminó hacia el patio trasero, Naruto rápidamente lo siguió, manteniendo sus manos juntas Y Sakura detrás de ellos, mientras lo siguió, todavía estaba pensando en cómo Chakra podía trepar bien al árbol Por lo menos, no puede ser demasiado humillada frente a Kakashi-sensei Temprano el autor tiene algo que decir Ah, cuando Sakura cayó al suelo nuevamente, se levantó llorando, reconfirmando el hecho de que no era tan buena como hará Sakura Ella entiende la teoría, pero cuando se trata de la operación real, es muy difícil ¿Qué chica más miserable? Kakashi secó su ropa, miró a Sakura quien cayó al suelo con lágrimas en los ojos, sacudió la cabeza y continuó La pequeña cayó miserablemente, pero no pudo Basta, después de todo, esto es entrenamiento, y solo el éxito puede hacer que las personas crezcan En cuanto a Naruto y Sasuke, que ya estaban jugando en los árboles del otro lado, son trabajos que nunca antes habían hecho Pero ahora se están juntando, y lo más importante es que tienen que mostrarle a la gente dos niños Este patio no es un lugar pequeño, sino una casa que ha estado abandonada durante casi 10 años, y ahora con el dueño Tienen que limpiar el patio para otros, y reparar el techo destartalado Ellos tuvimos una gran comida juntos anoche y hoy fueron torturados así Temprano a la mañana siguiente, cuando los tres tuvieron la tarea de mostrarles a los niños y limpiar el jardín Naruto y Sakura gritaron juntos, queriendo saltar y patear al chico sonriente Kakashi sensei Todavía no se contuvo, y después de secar toda su ropa, caminó hacia el lado de Sakura Y lentamente le explicó cómo debería ser el proceso de trepar árboles con chakra Llevarse a cabo, pobre Sakura-chan, chakra necesita estar estable, no estés tan apretado, relájate, Kakashi Pero Sakura olvídalo, ya ha estado vinculado a Kakashi, entonces deja que Kakashi se encargue de ello No deben molestarse con este tipo de cosas Ya no era fácil para él enseñarle a Naruto ahora, pero después de todo, habían vivido juntos durante tanto tiempo y todavía era bueno cooperar Sasuke miró y no tenía intención de ayudar No puedo manejarlo, el entendimiento tácito no es suficiente, no hay manera de sincronizar Antes, le preocupaba que Sakura viniera a robarle a Sasuke, pero ahora realmente piensa que Sakura es tan lamentable Del otro lado, Sakura, escuchando el movimiento de la caída una y otra vez, y Sakura y la voz cada vez más agraviada de 39 Naruto siempre se sentía un poco preocupado después de escucharla La escalada de árboles de Naruto estuvo completamente bien bajo la guía de Sasuke Y aunque su control sería un poco inestable una vez que Sasuke soltara su mano, en general estuvo bien Sasuke, ¿realmente no te importa Sakura? Simplemente lo ignoró, no quería lidiar con los dos chicos malorientes que incluso se tomaban de la mano en el entrenamiento Realmente no sé cómo cultivaron una relación tan buena Vamos, esta es una de las misiones que dan más dinero de todas las misiones de nivel D Kakashi estaba satisfecho con el resultado, a excepción de Sasuke la expresión de Naruto que estaba casi paralizada El cambio de expresión de Naruto y Sakura lo complació exitosamente Es una lástima que este niño, Sasuke, solo pueda tener un cambio de expresión cuando se enfrenta a Naruto Gana la mayor cantidad de dinero, bueno, al menos hay más dinero, el único dinero de bolsillo que tenía Sakura se gastó ayer Y ahora apenas podía aceptarlo cuando escuchó que tenía más dinero Gana más dinero para poder tener una mayor variedad de actividades, como pedirle a Sasuke y Naruto que come ramen cuando tenga dinero algún día Ella cree que no importa en qué mundo se encuentre, comer siempre es una forma de mejorar su relación y, en el futuro, como botella de aceite de arrastre, ella realmente tiene que pedirles a estos dos que la cuiden En cuanto a Kakashi-sensei, este tipo grande 5-5 que carece de azul en todas partes Día, solo espera no poder perder el riñón en un momento crítico, ¡qué suerte! Naruto, es terrible, vienes a ayudar, en la casa del cliente, Sakura ya estaba a punto de llorar por haber sido torturada por sus dos hijos Un niño de 6 años y otro de 4 años, ambos niños son traviesos, y Sakura pensó que era más fácil cuidar a los niños, pero ahora solo quiere cambiar Con Naruto, a ella realmente no le importa subir al techo, no, no, lo que más le tengo miedo a los niños, los niños llorarán cuando me vean Sakura, eres tan linda que definitivamente estará bien cuidar a los niños Naruto se movió rápidamente por el techo, arrastrándose directamente hacia el punto roto del otro lado Especialmente la espiritual, que será llevada por el resto de su vida No continuó tranquilizando a Naruto, porque Sasuke sabía muy bien que las heridas que había sufrido como niño no podría curarse por el resto de su vida Trabajemos, vayamos a casa y preparemos comida por la noche En ese momento, la mayoría de las personas que acosaban a Naruto eran niños, pero la razón por la que esos niños acosaban a Naruto se alimentaba de los malos pensamientos de sus padres Sasuke levantó su mano y tocó la cabeza de Naruto dos veces, sabía que Naruto estaba pensando en cuando era muy joven Siempre lo acosaban cuando salía, no a todos los niños les gusta lastimar a otros, es solo que a algunas personas sus padres les enseñan mal después del nacimiento O tal vez esas personas nacen con malos pensamientos, después de reparar la tabla en su mano Naruto de repente hizo una pregunta mientras tomaba la siguiente Sasuke, ¿por qué los niños siempre piensan en lastimar a los demás? Es solo que estos dos niños son bastante crueles, y esos pocos pelos rosados en el suelo deberían ser la clave para enojar a Kakashi, ¿verdad? Aunque Kakashi siempre se había resistido, el poder del hilo rojo era tan poderoso que le era imposible ver como Sakura lastimaba Incluso si eran unos cuantos niños pequeños Sasuke extendió la mano hacia Naruto, miró a Sakura quien se sintió aliviada y conmovida, sacudió cabeza y continuó reparando la casa con Naruto Efectivamente, Kakashi vio a Sakura siendo torturada por dos niños y se sintió infeliz, y se acercó directamente con una ilusión Y los dos niños comunes y corrientes se quedaron dormidos directamente y no querían despertar Sin resolver la ilusión Sakura-chan, quita el pasto, estos dos niños los dejarán dormir bien y se despertarán cuando oscurezca Definitivamente no cuida a niños que solo pueden torturar a las personas, obviamente él y Sasuke se portaban muy bien cuando eran niños, porque estos dos pequeños son tan molestos, y hasta les gusta Rascarse el pelo y golpear a la gente, todo lo que pudo hacer fue acompañar a Naruto, los dos se calentaron mutuamente e intentar sobrevivir en este mundo Desde la graduación, el sistema ha aparecido cada vez menos, y solo cuando es fundamental que pueda salir a dar opciones y regalar beneficios HMM Por la noche continuamos comiendo estofado, ese estaba realmente delicioso Naruto sacudió la cabeza y la frotó dos veces en la palma de Sasuke, luego tomó la tabla y corrió de regreso a reparelo Una mañana se pasó reparando la casa, por la tarde la cocina limpió la pared del patio, y cuando el cliente y la pareja regresaron por la noche, los dos niños se despertaron mientras estaban Recogieron sus padres y la tarea se completó Después de entregar la tarea del día, Sakura ya no pudo seguirla para frotar el arroz, y después de regresar a casa, tomó un buen descanso, mientras pensaba en Kakashi ayudándola especialmente hoy a dormir a los dos niños Y Sasuke, quien regresó a casa, naturalmente descansó por separado después de comer y beber Cuando fueron a recoger la tarea a la mañana siguiente, recibieron una queja ¿Cómo es eso? Naruto se sentó en la rama y extendió la mano y tiró de los dedos de Sasuke No lo hicieron No recibieron la tarea, y el editor de tareas de ayer se quejó de ellos Este tipo de personas son malas hasta los huesos, por lo general sienten que los dos niños son una tortura Por lo que deliberadamente dejan a los dos niños en casa cuando asignan la tarea, con la esperanza de torturar al encargado de la tarea Pero después de regresar a casa, preguntaron y descubrieron que estos dos niños habían dormido durante casi un día Y naturalmente estaban psicológicamente desequilibrados, pensando que tomamos el dinero pero no fuimos torturados por sus hijos Así que corrieron a la oficina de la misión durante la noche para quejarse Sasuke agarró el pequeña pata problemática y se apoyó en el tronco del árbol para analizar el motivo de la queja del cliente de la tarea La queja de la familia fue que no permitieron que el niño se normalizara Actividades, y no era normal dormir durante el día, por lo que encontraron el lugar para publicar la tarea Pero su llamada actividad normal es dejar que el niño torture a las personas, no solo rasque el cabello, pero también patadas y mordiscos, etc., es demasiado Incluso si la denuncia no está establecida, pero ¿por qué deberíamos ser tratados así? En una misión, y no vamos a ir a su casa para ser torturados Sakura se sentó en el suelo debajo del árbol, sujetándose las piernas y llorando enojada Ayer le quitaron varios pelos y un niño le rascó el brazo, lo cual no es grave, pero no es una tarea normal Mala gente, toda mala gente No es de extrañar que intimidaran a Naruto en primer lugar, incluso si no fueran los rumores del zorro demonio Esas personas definitivamente intimidarían a Naruto porque Naruto era huérfano Esos tipos que disfrutan intimidando a la gente son simplemente inhumanos No llores, a veces conocerás gente irracional, pero somos mejores que ellos Aunque tenemos acepté su comisión, pero no es suficiente para ser intimidado Kakashi vivo desde un lado, se acercó con un paquete de bocadillos, tomó un paquete de bolas de tres colores Y sacó un montón y lo colocó frente a Sakura En realidad, no sabía que le gustaba a Sakura, pero a la mayoría de las chicas les debería gustar lo dulce, ¿verdad? Kakashi sensei, son tan matones, mirando hacia arriba, Sakura tomó las bolas que le entregaron Le dio un mordisco feroz y luego comenzó a acusar a la familia de lo mucho que era Ve adelante, tómalo tú mismo, no tenemos la posibilidad de dejar que Kakashi sensei te lo lleve a la boca Sasuke golpeó a Naruto en la cabeza y le dijo que bajara y encuentra bocadillos por su cuenta Bolas tricolores, al hermano de su familia parece que esto le gusta más, pero es una lástima que el cuervo doble en el espacio no pueda comérselo Sasuke, comamos esto, independientemente de Kakashi sensei y Sakura Naruto saltó, encontró un montón de comida para sostener, se sentó con Sasuke y lo desempaquetaron y comieron lentamente Los dos debajo del árbol, aunque él no entendía bien, podían sentir que no era adecuado que se acercara Sabe bien, pelearé después de comer, no he practicado en serio en mucho tiempo Sasuke se comió el bocadillo Naruto se entregó y de repente sintió aparecer un aura extraña Y después de determinar que era, su estado de ánimo se relajó en un instante Los retratos producidos por la pluma maldita han desaparecido Al principio, hizo muchos dibujos seguidos, excepto la bendición de Iruka, que fue directamente efectiva, y la maldición requirió un periodo de transición lento Ahora, la desaparición de estos retratos malditos son una indicación de la desaparición de esas personas ¿Es miserable, Naruto, no te duele? Después de ver la discusión, Sakura se puso en cuclillas junto a Naruto, mirando a Naruto agraviado y ojos lastimeros Y de repente un poco enredados, si aprender algo de ninjutsu médico ahora Siempre sentí que Naruto parecía estar solo herido frente a Sasuke, lo cual era realmente lamentable ¿Está bien, qué es esto? Cuando estaba en casa antes, era más asesino que esto, pero no te preocupes, tarde o temprano lo haré Presiónelo contra el suelo, y Naruto se levantó del suelo y agitó su puño No dudó en ser derrotado por Sasuke desde el principio, pero esto no le impidió pensar siempre en dominar a Sasuke Sakura renunció a su intención de persuadir, Naruto estaba bastante feliz de todos modos, así que fueron casuales Vamos, no puedo alcanzarlos, pero si no persigas, no puedes Efectivamente, tienes que trabajar más duro Vamos, come barbacoa al mediodía y gasta el dinero de ayer en el restaurante de barbacoa Sasuke saltó del árbol, llevando el abrigo de Naruto en la mano Detrás de ellos, había dos miembros indefensos del equipo que suspiraron e inclinaron la cabeza, como si no quisieran conocer a los dos frente a ellos Cuando el séptimo escuadrón llegó al restaurante de barbacoa, antes de que pudiera comer, dos figuras excesivamente verdes se apresuraron desde afuera Las emociones que la hicieron asfixiar esto la mañana se disipó en un instante, y ella también estaba llena de anticipación por esta barbacoa para el almuerzo Sakura también estaba infectada por las emociones de Naruto, y pensó en tratar la carne asada como esa familia, asándola primero y luego masticándola de un bocado, si, cómelo Naruto tomó su ropa y se vistió, y les gritó a Sakura y Kakashi, dejando atrás toda la infelicidad anterior Si, vamos a comerlos, trátalos todos como una barbacoa y no te sentirás infeliz después de comerlos Makai saltó directamente al lado de Kakashi y se sentó cuando éste entró por la puerta, e independientemente independientemente de si Sakura al otro lado de Kakashi estaba asustada, toda la persona estaba llena de juventud Belleza, hola belleza, por favor se mi novia Xiaoli lo siguió hasta aquí después de entrar por la puerta, pero después de ver a Sakura, sus ojos se enderezaron instantáneamente Es solo que su cara está roja Y su corazón late más rápido y abre la boca para confesar, me niego Sakura no pudo evitar encogerse Al lado de Kakashi, no esperaba que este joven duro maestro aprendiz estuviera familiarizado con la séptima clase tan temprano, porque tenía que confesarse en este momento ¿Qué pasa con el buen examen de Naka Ninja, quien rompió la trama otra vez? Efectivamente, fue Naruto, ¿verdad? Debe ser Naruto al verlo sonreír tan felizmente, sus grandes dientes blancos quedan expuestos, ¿por qué? Directamente rechazado, Xiaoli estaba perdido En un instante Pero pensó en las enseñanzas de su maestro, decidió no desanimarse y continuó preguntando qué hacía que Sakura se sintiera insatisfecha Yo, ahora tengo a alguien que me gusta, así que por favor no arruines nuestra relación Después de ser presionada, Sakura quiso decir que le gustaba Sasuke, pero al ver a Sasuke a quien no le gustaba, 39 No la miró en absoluto, dirigió su atención en busca de ayuda a Naruto Desafortunadamente, Naruto se apegaba a Sasuke, por lo que tenía miedo de meterse directamente en el cuerpo de Sasuke Brazos, todo es poco confiable Pero ella no tuvo otra opción, y directamente extendió la mano y abrazó a Kakashi Ya sea que era maestra o estudiante o no, siempre y cuando dejara que Xiaoli abandonara su búsqueda primero Kakashi, ¿tú esto, no sería bueno? Makai todavía estaba sosteniendo los hombros de Kakashi, pero cuando vio que sus pequeñas amigas se acercaban, se apresuró a soltarlo Pero aún así no se contuvo, extendió la mano y tocó el brazo de Kakashi, silenciosamente recordándoles el problema de identidad Eso, Sakura-chan, es lindo, Kakashi estaba Me alegro de tener una máscara bloqueándola ahora, de lo contrario la expresión sería un poco incontrolable Tenía mucha curiosidad por saber cuánto miedo tenía Sakura de la confesión de Xiaoli Y de hecho lo agarró para recargo y pellizcó directamente un poco de carne Que era completamente el significado de que él lo golpeara directamente si no cooperaba Efectivamente, algunos pequeños hábitos de las mujeres son independientemente de edad Y este aspecto de la descripción del cielo íntimo es completamente correcto ¿Cómo es eso, Xiaoli, quien estaba sorprendido, tomó unos pasos atrás Giró en círculo, caminó hacia el lado de Maka y extendió su mano directamente Sosteniendo a su maestro y comenzó a llorar No quería rendirse, pero, de ninguna manera, esta linda chica ya tiene a alguien que le gusta Y todavía está feliz, rompieron a través de las barreras del mundo por amor Y ese amor no se puede romper, maestro Kai, no me arrepiento Me di por vencido, pero quiero protégelos, quiero proteger su conmovedor amor La sangre está llena de la voluntad de Xiaoli y Kai, y en este momento, el maestro y el aprendiz se infectaron mutuamente E inexplicablemente entendió esta intención Kakashi, te apoyo, no importa los obstáculos que haya, te apoyo, debes cuidar de una chica tan linda, vamos Barra Spanolvídalo, hagamos esto primero, de todos modos, el la niña aún es joven, mientras no sea de estas personas elegir novio en el futuro, no debería haber mucho problema Efectivamente, fue un descuido y ahora es completamente inexplicable Kakashi alcanzó el menú que Naruto todavía estaba mirando, sonriendo torpemente y tratando de centrar su atención en el menú Vamos es orden, todos están aquí y todos tenemos hambre, pero todos lo decían, ella no parecía ser capaz de decir la verdad Solo esperaba que Kakashi-sensei aguantara y no mostrara su relleno tan fácilmente Ella no sabía lo que este joven y entusiasta Maka ya había aprendido, pero ahora realmente solo quería evitar a Xiaoli Sakura giró su rostro con una expresión avergonzada y tomó el menú que Sasuke le entregó, su cabeza enterrada directamente en el menú Yo Nosotros, lo hará, lo hará, Maka y levantó la mano y le dio una palmada en el hombro a Kakashi, dándole el visto bueno, sin olvidar hacer el mismo gesto de aliento a Sakura Sasuke, ¿cuándo es la pelea? Ya te has graduado Inata, Ninji y Tenten ya se habían sentado junto a Sasuke, y no lo hicieron Quiero ir con Xiaoli y Kai, porque incluso después de un año, todavía tenían dolor de cabeza cada vez que veían al maestro y al aprendiz abrazándose y llorando Por supuesto, había un punto más importante, y eso era que necesitaba informarle a Sasuke sobre la batalla del pacto No por ahora, nos acabamos de graduar recientemente, tenemos algunas tareas que realizar y comprender el proceso de tareas Y ayer el desafortunado delegado se quejó, Sasuke extendió la mano y entregó el menú que Naruto le entregó a Ninji y Tenten, y luego cambió de tema con ellos Ahora es definitivamente imposible luchar y hay muchas tareas diarias Especialmente de noche, tiene que entrar al espacio para aprender algún uso del ojo del chakra, y en el pasado en unos días, estará listo para calentar sus ojos primero y luego llevar a cabo la mejora Gouyu Esas personas son demasiado, Sakura Chan es tan linda, ¿cómo pueden intimidar tanto a la gente, y esos niños, son todos indisciplinados? Tiantian originalmente quería ser transparente Persona al margen, después de todo, ella no quería desafiar a nadie, ni quería confesarse con nadie, pero después de escuchar a la séptima clase en la primera misión, fue acosada tanto, especialmente después de que Sakura fue acosada por dos niños, que su enojo salió instantáneamente En su opinión, Sakura es una niña linda e indefensa, tan gentil La chica no debe saber cómo limpiar a esos conejitos Se acerca la barbacoa, come primero y habla despacio después Sasuke miró al ver la carne asada que le entregaron, trajo algunos platos directamente, ocupó una parrilla solo y rápidamente comenzó bajo la mirada de Naruto No le importaban los demás, pero Naruto no podía pasar hambre Kakashi sensei, yo, simplemente iré, Sakura miró a Sasuke y 39 Los movimientos de allí, y también lo aprendió de manera similar, y detuvo la intención de Kakashi de ayudar Gracias, Kakashi miró a Sasuke con una mirada extraña en sus ojos, antes de bajar la mirada para agradecerle a Sakura Impotente al mismo tiempo, también tenía que tener alguna comunicación tácita con Makai, quien siempre le lanzaba algunas miradas inexplicables Barra span el proceso es muy natural, pero otros están menos acostumbrados Sasuke abrió la boca muy cooperativamente para comer, sin sentir que hubiera nada malo en esto Sasuke, aún así continuó asando la carne punto y pon la carne asada frente a Naruto Continúa, no como mucho, Naruto mojó la carne asada y levantó su mano hacia la boca de Sasuke Sasuke, tú también te lo comes, los dos muchos de ellos aún no habían comido, pero inexplicablemente apareció una sensación de ahogo Por otro lado, el dúo maestro y aprendiz con la misma forma se sentía un poco sombrío En ese momento, era como Pandi Y también se apresuró a prepararse para Kakashi Sakura había trabajado en un restaurante de Yakiniku en su vida anterior y había aprendido mucho sobre cómo asar carne Kakashi-sensei, inténtalo, es sólo que en esto de esta manera, Ninji, quien fue tratado así por primera vez Gradualmente se puso rojo en su rostro, que originalmente era escasamente expresado Sasuke, le asaba carne a Ninji todos los días, y sus ojos seguían desviándose hacia Sasuke Y después de aprenderlo, ella aprendió habitualmente incluso la forma en que Sasuke alimentaba a Naruto Ninji Pero como víctima que había sido amenazada una vez hace un momento, incluso si todos dijeran que Sakura era gentil, él nunca lo admitiría Muy impresionado, maestro Kai, es realmente conmovedor, Xiaoli y Makai usan una parrilla Este maestro y aprendiz el duro está completamente en estado de robo, pero esto no les impide suspirar de nuevo Sólo, Ninji miró la carne asada que había acababa de ser detenido, su mirada giraba alrededor del cuerpo de Tian Tian y Sasuke Y sospechaba mucho que la acción casual de Sasuke en ese momento le estaba recordando que debía hacer algo Pero realmente se va a hacer Si haces esto, te enojarás todos los días, serás tímido, ¿verdad? Sakura-chan, come más, yo bebo, como despacio Comparado con el enredado y avergonzado Ninji, Kakashi levantó la mano y acarició el cabello rosado de Sakura, agitando el vino Vaso en su mano y dejando que Sakura comiera primero De todos modos, déjelo alimentar a Sakura con este tipo de cosas, y ahora no puede matarlo, es absolutamente imposible Gracias, señor Kai La multitud bien alimentada salió por la puerta del restaurante Yakiniku y Naruto Sasuke les agradeció por Makai Originalmente, se decía que Kakashi tenía un regalo, pero Makai finalmente dijo que para celebrar la liberación de Kakashi, esta comida debe ser invitada por él Pero debido a su identidad, Makai todavía le dijo a Ninji y a los otros tres, y este asunto no debe filtrarse Después de todo, el futuro de Kakashi y Sakura está en juego, y si se sabe en este momento, los rumores externos son lo suficientemente serios como para dificultarles la supervivencia en Konoha La próxima vez, deja que Kakashi regrese, vamos primero Selección de anfitrión 3, ojo de reencarnación de Jade de 9 ganchos Obten la recompensa de esta manera, no hay necesidad de dudar, simplemente elija el ojo de reencarnación de Jade de 9 ganchos Pero estas tres opciones, en Sasuke y en opinión de 39, debe lograrse paso a paso Dio directamente la dirección de selección cuando Sasuke acaba de sacar la tarjeta de mejora Sharingan La detección del anfitrión quiere llevar a cabo la evolución del ojo de la rueda de escritura, seleccione la dirección de evolución 1, el ojo de la rueda de escritura del caleidoscopio eterno 2, ojo de reencarnación 3, el sistema Niño-Otja de reencarnación Ella a partir de ahora, su par de ojos de chakra evolucionarán Después de tomar un baño, el avatar de la sombra y el cuerpo cambiaron instantáneamente, y el otros ya estaban en el espacio Sasuke el dedo de Naruto tocó la frente de Naruto, luego volvió a tocar su cabeza antes de regresar a la habitación Es difícil para ti, entonces volveré a descansar primero, no me llames a la hora de cenar, nos vemos mañana por la mañana Aunque Sasuke no dijo nada, podía sentir que Sasuke estaba muy cansado ahora Te regreso a casa, Naruto directamente instó a Sasuke a regresar a su habitación para descansar Sasuke, limpiaré vamos al patio por la tarde, que descanses bien y mañana continuaré retomando la tarea Espero que esta vez podamos recibir algo más simple Pero la barbacoa del mediodía de hoy estuvo buena, la de Sasuke El niño les dio a Tenten y Ninghi una buena presentación juntos, estos dos se sonrojaron Pero prestaron atención en silencio a la apariencia del otro, fue realmente lindo Es solo que le han sucedido demasiadas tragedias Kakashi, y solo espero que esta pequeña niña no pueda ser calculada Si algo vuelve a suceder, Kakashi realmente podría colapsar Aunque siempre había estado allí, el corazón de Kakashi todavía estaba demasiado solo Y ahora había una niña que le permitía distraerse de cuidarlo, lo cual fue realmente algo bueno Makai se fue con tres estudiantes y ahora está de muy buen humor Linaje de las mil manos más uno El linaje de las mil manos se hereda del linaje Asura, el hijo de los seis inmortales Dao Porque el anfitrión ha devorado el linaje del vórtice, y después de la fusión de los dos, rastrea el origen Al origen y reproducir el linaje Asura El linaje principal del cuerpo anfitrión es Uchiha, y la familia Uchiha se hereda de Indra, el hijo de los seis inmortales Dao Para equilibrar el linaje primario y secundario, Dale el presenta una oportunidad para mejorar la pureza del linaje Y el linaje Uchiha se eleva a la fuerza de Indra, el primario y el secundario permanecen sin cambios, y sigue siendo el linaje Uchiha Llegó una serie de mensajes Isasuke se cubrió los ojos y cayó directamente al suelo Podía sentir su sangre hirviendo, y esta forma de levantarlo era realmente hostil Y esto significa que el linaje de Uchiha se ha elevado al mismo nivel que la fuerza del linaje de Indra en aquel entonces Eso significa que cuando su cuerpo pueda transportarlo, podrá fusionarse directamente con un cuerpo de seis caminos La suposición del anfitrión es correcta, si no es porque el alma del anfitrión es demasiado débil, se puede fusionar en una línea de sangre emplumada Dominado por Uchiha ahora, y puede ir más lejos en el futuro El sistema tomó la iniciativa de dar una explicación esta vez En otras palabras, siempre y cuando como la fuerza del alma de Sasuke es suficiente Puede convertirse en un nivel de línea de sangre equivalente a Kaguya Otsuki Y solo con la intensidad, él mismo continuará manteniendo la herencia de línea de sangre basada en el Sharingan Pero el alma, en su vida anterior, como Otaku, incluso si se ha estado cultivando duro, todavía no le agrada ni lo desprecian los demás Sistema Sasuke, ¿a quién lastimaste? El cuervo doble de Itachi quería volar después de ver aparecer a Sasuke, pero no esperaba que Sasuke se quedara atónito después de llegar Y luego simplemente cayó al suelo y se cubrió los ojos, y un aura poderosa que parecía distorsionar el espacio surgió de su cuerpo Está bien, algo andaba mal con la evolución Sharingan, y casi colapsa, Sasuke se tapó los ojos con una mano, sacudiendo la cabeza para evitar que el doble del cuervo continuara acariciando su cabeza con sus alas Avanzar al segundo gancho de Jade usó una carta de mejora, pero la promoción al tercer gancho de Jade en realidad usó sus seis cartas de mejora ¿Por qué tú eres miembro del clan Uchiha, buscas fallas deliberadamente? Allí no es necesario desperdiciar chakra por ellos, alguien acudirá a ellos en busca de problemas El doble del cuervo de repente inclinó la cabeza para mirar hacia un lado, donde todavía había un fajo de papel de dibujo en blanco No puedes maldecir ¿Ellos? Los gatos negros pequeños son bastante comunes en Konoha, y no es de extrañar que salgan a correr unas cuantas vueltas Así como a su hermano le gusta usar un avatar de cuervo, ahora le gusta observar lugares a los que se puede llegar en tierra La próxima vez, sentado en el suelo, Sasuke extendió su mano y dejó caer al cuervo doble En parte, después de todo, nuestro escuadrón todavía tiene a Naruto, ambos son el objetivo En silencio puse un gato doble para que echara un vistazo Se están quejando con otros aldeanos, diciendo que esta vez es tarde, y planean quejarse directamente sin dar dinero Cuando alguien confía a nuestro escuadrón para hacer la tarea es todo el trabajo de ese bastardo en el cuerpo Y se fue sin arreglar después del exterminio, y ahora el hermano menor ha sufrido tanto Todo es culpa del cuerpo Bastardo Un total de 7 cartas de mejora de Sharingan, todas las cuales ya no están, y no sé si el sistema lo hizo a propósito Sasuke bajó la mano sobre sus ojos, y entre con los ojos color sangre, 3 goitama giraban lentamente Si no lo abres más, Uchiha es actualmente un odiado nombre en Konoha La gente en la aldea está buscando fallas, mi primera misión ayer, después de completarla, la gente se quejó durante la noche Doble cuervo miró enojado a Sasuke, casi dándole dos alas a su cabeza ¿Qué estás tan ansioso por hacer, incluso si puedes? No evolucionas, tu fuerza actual es mucho mayor que en el mismo periodo, tú, él Este cuervo doble de su hermano fue criado cada vez más torcidamente por él Sacudiendo la cabeza, Sasuke realmente no pensó que esto requiriera que se molestara Aunque Kakashi parecía extremadamente erguido, pero con el tirón del hilo rojo, si no hacía algo, probablemente no podría dormir Los agravios de Sakura, la mirada de Yamto triste, si ella realmente no hiciera nada, sería la pesadilla de Kakashi Aunque esto no es justo para ellos dos que no lo saben, ¿qué justicia hay en el mundo? Él ya está trabajando duro para hacer que las personas que lo rodean tiene una vida mejor y tiene que trabajar duro para esta parte del futuro Entonces no me importa, ¿realmente no hay ningún problema con tus ojos? ¿Cómo puede ir? Directamente dejade de un gancho a jade de tres ganchos, y tu chakra no ha cambiado mucho y el doble cuervo dejó a un lado los asuntos de esas personas primero, inclinando la cabeza y saltando sobre el brazo de Sasuke, tratando de descubrir cómo lo hacían los ojos de su hermano Siempre ha sido un gancho de jade antes, aunque no mostró mucho, pero es seguro que tiene prisa Pero esto no significa que necesita dejar que Sasuke abra directamente el jade de tres ganchos, esos ojos, el consumo de chakra todavía es un poco grande Incluso la cantidad de chakra con el nivel de resistencia no es suficiente Y este ojo no se usará muchas veces para consumir chakra Está bien, puedo decir que siguen existiendo muchos dobles de las sombras, y el chakra que se usa para mantener el chakra del ojo del chakra todavía es suficiente Sasuke parpadeó y los ojos de Sharingan desaparecieron, convirtiéndose en pupilas negras En la actualidad, el resentimiento de Naruto hacia Konoha ha ido creciendo lentamente y el Jin 9 colas escondido en su el cuerpo ha alcanzado alrededor del 60% Lo que tenemos que hacer ahora es seguir mejorando, y lo más importante es el problema planteado por el sistema de que el alma no es lo suficientemente fuerte En caso de que te arrastren al espacio de lectura de la luna, puedes mostrar tu relleno si lo dices mal Molesto por dejarlo de antemano, Sasuke recuperó parte del avatar de la sombra en el espacio, y luego dividió el nuevo avatar de la sombra para continuar cultivándolo, y luego regresó a la cama en el dormitorio Sasuke naturalmente sabía que algo había sucedido, pero no tenía muy claro el proceso ¿Accidente? ¿Qué pasó? Después de todo, son compañeros de clase que han estado juntos durante 6 años, y aunque no lo sean están muy familiarizados entre sí Todos pueden decir sus nombres cuando se encuentran Después de reunirse afuera del edificio ocaje temprano en la mañana, Sakura se acercó y les contó a Sasuke y Naruto lo que había oído hablar a sus padres en casa anoche Sasuke, has oído que varios de nuestros compañeros de clase antes tuvieron accidentes Espero que Kakashi, Sensei puede encargarse de algunas búsquedas u otras tareas, no quiere molestarse siempre en matar gente Esas son demasiado discordantes, me acabo de graduar y mi primera tarea la hice así, y no sé qué pasará en el futuro Olvídalo, él no se preocupa por la trama Incluso el doble del cuervo acaba de decir que es absolutamente imposible golpear un caleidoscopio con 3 gogo jade Pero la trama, en mi última vida, cuando vi la batalla entre los hermanos, tenía miedo de que si mi hermano perdía la concentración, dispararía Su hermano menor hasta la muerte, su hermano, Sasuke también está realmente enredado No puede vencer y no quiere ser abusado al mismo tiempo, aunque no puede morir Pero y si no lo controla bien Él no debería no viene, al menos no ahora Konoha encontrará una manera de vigilar los alrededores cuando nos acabemos de graduar Si aparece, causará pánico en los niveles superiores de Konoha Para Avatar Cuervo tenía una gran opinión de su cuerpo Pero tuvo que admitir que la fuerza del cuerpo en realidad podía completar a Sasuke Está bien, si no entiendes nada solo pregúntame, generalmente ten cuidado Si mi cuerpo viene, no te enfrentes cara a cara con él, Sangoyo es absolutamente imposible golpear un caleidoscopio Él la pluma de la maldición se centra solo en el resultado, y todo lo demás se hará mediante un mosaico de múltiples elementos La razón de esto, solo se puede decir que Sasuke es el poder del sistema Escuché que tuvieron un enfrentamiento allí en el mercado, y de alguna manera pelearon, y luego mucha gente murió, probablemente una docena Sakura no escuchó todo y sabía que estos rumores siempre serían cada vez más escandalosos Se puede decir que más de murieron una docena de personas, ¿cómo puede ser que realmente haya muertos para ser así? ¿Sabes qué compañeros son? Naruto también tenía amigos en la escuela, y cuando escuchó que alguien había muerto, inmediatamente preguntó en detalle con cierta preocupación No sé, confirmando que esta parte de la gente estaba bien, el estado de ánimo de Naruto fue instantáneamente un poco más feliz Después de todo, él no tiene muchos amigos, y ahora Shikamaru y Nji está bien, entonces pregúntales a Yai Shino sobre la situación Si están bien, entonces definitivamente todo estará bien No sé quién es quién ¿Lo conoce? En cuanto a los otros estudiantes Naruto no supo cuando miró a Sakura, se rascó las orejas y las mejillas y quiso volverse y preguntarle a Sasuke Pero tan pronto como al darse vuelta, vio a Shikamaru y su escuadrón en la calle junto a él Oh, eh Shikamaru, Shikamaru, vamos Sakura sacudió la cabeza impotente, no sabía quién era, solo sabía que eran sus compañeros y la persona de sus compañeros Padres Sasuke y Naruto, ¿están esperando aquí a que salga el maestro? Shikamaru se acercó con una mirada infeliz, saludó a Sasuke y Naruto y se apoyó contra la pared Dim-Chi, que estaba a su lado, también saludó y luego comió sus papas fritas nuevamente Solo Hino, después de acercarse, miró a Sasuke y Naruto, extendió la mano y arrastró a Sakura a un lado para hablar Escuché que alguien murió, ¿cuántos murieron? Sasuke inclinó la cabeza y miró a Shikamaru, aunque este chico tenía miedo de los problemas, debía ser el que más sabía 7 y 11 padres Gran parte de la razón por la que Shikamaru no está enérgico hoy es la noticia que escuché anoche No había muchos compañeros de clase, y ahora hay tantos Muchos murieron repentinamente, siempre siento que hay alguna conspiración detrás de esto Pero en el momento del incidente, muchas personas vieron que simplemente se enfrentaron entre sí y luego se pelearon Otra es porque quiero hacer una escena y terminé implicado Este tipo de cosas, demasiado coincidentes, las coincidencias no no parece una coincidencia ¿Hay algo en común? Sasuke extendió la mano y levantó al curioso Naruto para levantarlo antes de continuar Para preguntarle a Shikamaru Lo único que probablemente tengan en común es que ambos los han maldecido a ustedes dos a sus espaldas La voz de Shikamaru era extremadamente baja, pero Sasuke la escuchó y los ojos de Naruto se abrieron instantáneamente Parece que puede ser problemático que alguien venga y investiguenos Suspiró Sasuke, sus dedos pellizcaron dos veces el hombro de Naruto antes de soltarlo No es que todos los maldijeron a sus espaldas e incluso golpearon a Naruto cuando eran niños Un grupo de personas que regañan al zorro demonio todos los días y dañan a la gente Pero si atreven a golpear a Naruto, donde tienen miedo del zorro demonio Es un grupo de asesinos que encuentran excusas para cometer asesinatos con el fin de desahogar su resentimiento Probablemente no, después de todo, no lo haces Tengo esa fuerza, pero si alguien hace algo en secreto, es muy difícil decirlo ahora Susurró Shikamaru, y luego miró al cielo y no dijo nada más Ya sabía por su padre que ahora el alto nivel de Konoha sospechaba que algunas personas del clan Uchiha aún no estaban muertas Parece que también se mencionan cuatro generaciones Naruto Uzumaki, la esposa de la cuarta generación se apellida Uzumaki Le ha preguntado a su padre antes, pero la respuesta lo que tiene es que no puede mencionar estas cosas Además, es un verdadero dolor de cabeza Efectivamente, ¿qué problema? Diablitos, la tarea de hoy es atrapar jabalíes, ahora ven conmigo Kakashi salió del edificio Okage e hizo una seña a Sasuke y a ellos, explicándoles la tarea que había emprendido hoy Esta tarea de atrapar jabalíes en realidad es una cuestión de suerte, porque nadie sabe cuándo saldrán los jabalíes para plagar los cultivos Pero este tipo de misión al menos no requiere tratar con el cliente, porque es una misión en la aldea, y pertenece a Konoha Anoche fue a darle una lección a la familia, también escuchó algunas cosas que no lo agradaron mucho y planeaba boicotear la séptima clase para hacer la tarea colectivamente Barra spam miau Atrapar jabalíes, este tipo de tarea es divertida y sin preocupaciones Excepto la preocupación de Sakura por la seguridad, todo es hermoso Antes de alcanzar y tomar la mano de Sasuke Vamos, atrapemos al jabalí, Shikamaru Dinkhi, vamos a vaya a la misión primero Naruto saludó a Shikamaru y Dinkhi Pero algunas cosas no se pueden hacer demasiado, así que envíales algunas ilusiones y no habrá otros problemas Es decir, debilidad mental, cuando todo estará bien en él en una etapa posterior, todo depende de la fuerza de su propia resistencia Los jabalíes son tan feroces, pero, Sasuke es mucho más feroz que un jabalí Sakura miró a Sasuke quien directamente asó al jabalí con fuego, y mientras quejándose, seguía consolándose en su corazón Este mundo se ha derrumbado, colapsado, mundo onkai, no sigas la trama ni nada, solo cree que Sasuke y Naruto son muy ligero Pero, esta es la legendaria técnica de bola de fuego que solo se usa para lucirse, sin ninguna letalidad ¿Por qué puede matar a este jabalí? Esto también es demasiada desviación Kakashi-sensei, esto se considera completo, ¿verdad? Sasuke se sentó en el suelo, con su de espaldas contra la pierna de Naruto Sus ojos esperando con cansancio a que Kakashi verificara los resultados Les tomó medio día encontrar este jabalí hoy, y después de encontrarlo, este jabalí en realidad corrió hacia Naruto El tipo que intimidó a Naruto, naturalmente no lo dejará pasar Entonces causó el resultado actual, la mitad delantera del cuerpo del jabalí fue golpeado directamente por la bola de fuego de Ao Y el pelaje quemado todavía exudaba un olor extraño Ya está, simplemente sellalo y tráelo Devuélvelo, Sasuke, estás bien, el estándar de esta técnica Aofirevaya está cerca de la letalidad de Nakashinobi Con tu chakra actual todavía es demasiado reacio Kakashi tomó sacó un pergaminó y selló el jabalí muerto en el interior, luego se giró y caminó hacia Sasuke La técnica Aofirevaya es el tipo básico de ninjutsu de la familia Uchiha, pero es absolutamente imposible causar este nivel de daño cuando lo realiza un shinobi normal Cuando era niño, solo aprendí 3 ninjutsu y no sabía que más aprender además de eso Los ojos de Sasuke parpadearon y luego bajó la cabeza decepcionado El clan Uchiha tiene muchos ninjutsu, pero desde la extinción del clan, ya no se puede encontrar todo Todo esto fue terrible y doloroso para Sasuke, quien era huérfano de la familia, porque aunque quisiera aprender, no podría No encuentro una dirección para aprender El Sasuke original probablemente era así, por lo que además de algunos ninjutsu de fuego simples, solo podía usar habilidades físicas para luchar contra personas en la etapa inicial Iba a enseñarlo desde el principio, pero desafortunadamente el alto nivel de Konoha no lo permitió Kakashi la mano se levantó y acarició la cabeza de Sasuke Cuando tu control es estable y ya no es un ninjutsu lo que agota chakra, el maestro te enseña ninjutsu de fuego, Kakashi sensei, entonces me iré a casa con Sasuke a descansar, él no puede entrenar así ahora Naruto ayudó a Sasuke a ponerse de pie Lo pensó oro levantó sobre su espalda, saludó a Kakashi y caminó en dirección a casa De hecho, lo más importante que podía hacer en ese momento era enviar a Sasuke al hospital Pero Naruto no quería ir a esos lugares Ni a él ni a Sasuke les gustaba ir a un lugar lleno de gente, porque en ese lugar solo podían escuchar el sonido de maldiciones y el cada vez más insoportable olor a odio Vuelve, descansa bien, Kakashi miró el de Sasuke Arrogado apareció y agitó su mano para que Naruto lo llevara a casa temprano Aunque fue chakra el que consumió mucho, estaba seguro de que Sasuke pretendía ser para que la gente lo viera Sasuke, ¿no te molesta hacer estas tareas? Después de más de un mes seguido, realizando varias tareas como atrapar jabalíes y pequeñas mascotas, Sakura de repente se le iluminaron los ojos cuando miró al objetivo de esta misión Aú, que tiene un lazo en la oreja, ha estado huyendo mucho de casa, el gato de la dama Daimyo Pero después de no escuchar a Naruto regañar debido a que esta tarea de bajo nivel era molesta Sakura asumió de mala gana el papel de escupir, lista para escapar en cualquier momento y llevar a cabo este complot para Naruto Quien pensó que había cambiado el núcleo Ella realmente no quería hacerlo, pero estaba claro que a Naruto no le importaba como era la misión Ese tipo, de principio a fin, solo me importaba si Sasuke estaba cansado, bastardo, quieres una esposa tan buena Es molesto, pero la elección no está en nuestras manos, Kakashi-sensei no puede luchar por ello, ¿qué podemos hacer? Los dedos de Sasuke frotaron el cabello de Naruto antes Volviéndose para responder la pregunta de Sakura Ahora, además de jugar con Naruto, tiene otro pasatiempo Sakura miró a Naruto con tristeza y mirada enojada, y luego pensó que conocía la imagen completa para compensar parte de la trama Al igual que ahora, Naruto originalmente no estaba de buen humor, pero sus dedos se frotaron suavemente dos veces Y Naruto inmediatamente lo acompañó obedientemente, lo cual es imposible de freír igual que en la trama original Entonces, quería ver si Sakura se atrevería a hacerlo ¿Gritarles a las tres generaciones de lo Kage después de su regreso? Kakashi-sensei, todo es culpa tuya, Sakura naturalmente, no podía acudir a las tres generaciones para gritarles a dos gargantas Pero con Kakashi, podía perder los estribos por completo Ahora, recordada por Sasuke, se giró para mirar a Kakashi y se quejó Directamente con un agravio Solicitaré misiones avanzadas con las tres generaciones cuando regrese Kakashi se quedó mirando impotente, y después de levantar su mano y golpear la cabeza de Sakura También golpeó la cabeza de Sasuke Ya había visto que Sasuke, el pequeño bastardo, estaba creando oportunidades Para él y Sakura una y otra vez Pero el problema es que algunas cosas no son tan simples Al menos no dañar a Sakura, esta niña tonta aún no ha crecido Por ejemplo, la olla caliente que ella ha frotado varias veces Esa cosa originalmente no existía en este mundo Especialmente existe algo como el mandarín Olla de pato, aunque no lo dijo explícitamente Estaba segura de que Naruto definitivamente era de algún mundo como ella Una respuesta satisfactoria, y Sakura aplaudió, sin olvidar mirar a Naruto Sabía que Kakashi Sensei era el mejor Recibió Debería estar en esta área, ya están todos listos Recuerden no lastimar a este gato Kakashi miró la información de inteligencia y se aseguró de que estaba por aquí El gato de la Inyo Lady Este gato ha corrido muchas veces y puede contribuir a Konoha una o dos veces al mes Entendido Sasuke soltó su mano, miró a Naruto y rápidamente saltó hacia el árbol Y Sakura lo siguió al mismo tiempo, apareciendo en la posición de suelo más adecuada para ella Kakashi tomó el auricular y observó al gato dar dos pasos hacia adelante con pasos arrogantes Pero cuando vio a Sasuke, el gato llamado Tigre se detuvo por un momento Y después de cargar, corrió directamente hacia Sasuke Justo adelante, eso, eso ya viene, cuidado De ninguna manera, ha pasado un mes Chakra trepó a los árboles, todavía solo aprendió un poco sobre pieles Miau tilde El incidente hiriente imaginario no sucedió Y el gato llamado Tigre se pegó al costado de Sasuke, maullando y frotándose los dedos Kakashi sensei, la misión es hasta antes del anochecer, ¿verdad? Sasuke miró al gatito, comprendiendo por un segundo lo que le pasaría cuando regresara Sasuke, pero realmente no vio que a Sasuke realmente le gustaban los gatos Kakashi observó como los dedos de Sasuke ya estaban acariciando la cabeza del gatito Y sin más preámbulos, dio un paso atrás y saltó a la rama y jugó con ellos Bueno, envíalo de vuelta antes de que oscurezca, Sasuke, no quieres Pero como está tan activamente pegado, ¿cómo puede retrasar el tiempo, como unas simples vacaciones para este gato llamado pequeño Tigre? Pero aunque la dama Daimyo lo sostiene para dejar al gato indefenso, es mucho mejor que otros gatos en términos de vida Descansa conmigo un rato, la otra mano de Sasuke frotó el cabello de Naruto, luego cayó hacia atrás, se apoyó en el regazo de Naruto y se acostó, entrecerrando los ojos y mirando al cielo a través de las hojas La atmósfera se calmó repentinamente después de esto, y Naruto se sentó en el tronco del árbol y no se atrevió a moverse, por temor a que Sasuke se sintiera incómodo Y el gato al lado de Sasuke también se quedó Honestamente y no causó más problemas Kakashi en el árbol miró el libro del hombrecito en su mano, solo Sakura encontró un árbol que estaba ligeramente separado y continuó practicando chakra trepando al árbol El tiempo pasó lentamente, y cuando oscurecía, los dedos de Sasuke empujaron un poco más fuerte, agarrando al gato que quería irse, y al mismo tiempo se sentó y miró a Naruto Con una mirada gentil. Es hora de que envíen a este gato rebelde de regreso y, por cierto, asuman la siguiente tarea. Antes de preguntarse por qué este gato llamado Pequeño Tigre huiría tan desenfrenadamente para jugar. Ahora, mirando al Pequeño Tigre que no tiene prisa, pero ha tomado la iniciativa de regresar, probablemente comprenda la razón. Para esto. El gato descarriado necesita salir para experimentar la felicidad de la libertad, pero es reacio a ser tratado por la dama Dainyo, pero como cada día sale, hay ninjas que invítenlo con cuidado a regresar, para que el coraje del gato sea cada vez más grande. Hay personas a quienes proteger, para que puedan ser inescrupulosos, mientras regresaba a la aldea con su gato en brazos, Sasuke de repente vio a tres niños pequeños corriendo por la calle. Konoha Maru, es algo similar a este gato, porque alguien es acariciado y protegido, no sabe lo que se llama peligro y el disfrute de todos los recursos se considerará una carga, solo quiere experimentar el peligroso mundo exterior que no ha sido contactado. Niños pequeños desagradables, Naruto caminó junto a Sasuke, y después de ver que los pequeños fantasmas realmente golpeaban a los transeúntes. Y luego se escapó entre risas, algunos recuerdos de la infancia aparecieron en su mente. En ese momento, caminaba por la carretera y tenía que tener cuidado en cada paso, porque incluso si intentaba esquivarlo, siempre estaría accidentalmente golpe. Risas, risas alegres, desde pequeño hasta la edad adulta, fue derribado, y después de ser golpeado, esas personas se iban con este alegre risas. Y solo pudo soportar el dolor, levantarse del suelo y escabullirse. Naruto, ¿estaré yo en el futuro? Sasuke observó el resentimiento de Naruto dispararse instantáneamente y extendió la mano para abrazar a Naruto con cierta tristeza. Una infancia dolorosa, esta sería una dolor que Naruto nunca olvidaría por el resto de su vida, y no tenía idea de ayudar a Naruto a borrarlo ahora. Efectivamente, él también es una mala persona, esta vez tomamos una misión de nivel C, mañana por la mañana escoltaremos al señor Zner a casa, esta vez el hogar tendrá que estar más preparado, afuera del edificio Okage, Kakashi les contó sobre la tarea que acababan de organizar las tres generaciones de Okage después de compartir el dinero ganado en la misión de atrapar gatos. De hecho, también lo mencionó casualmente, después de todo, algunos las reglas no se pueden cambiar. Pero la tercera generación en realidad dio una nueva tarea directamente, y era un nivel C, o una misión fuera de la aldea, no podía entender el significado profundo de esto por el momento, pero una cosa estaba clara, es decir, después de salir, tendría la oportunidad de enseñar a los tres diablillos a aprender seriamente varios ninjutsu. Los verdaderos sentimientos de este cruce de flores de cerezo se han vuelto cada vez más expresivos. Bueno atar el hilo rojo a Kakashi, de lo contrario hay que tomar precauciones a diario. Sasuke le indicó a Naruto que se acercara a punto y luego lo llevó directamente de regreso a su habitación. Ven, ayúdame a limpiar primero, y luego ve y limpia tu parte, aunque solo estaba separado por una pared del patio. Sasuke todavía estaba un poco incómodo por su pregunta. A casa, Naruto comenzó a empacar, pero cada vez que lo hacía, corría hacia Sasuke para preguntarle. Sasuke, la primera vez que hacemos una misión en la aldea, tenemos que preparar ropa o algo así, ¿verdad? De regreso es especialmente en el área de mostrar afecto a Kakashi, es que siempre que aproveches la oportunidad, siempre puedes decir palabras tan explosivas que la gente sienta verdaderas, y es el momento adecuado para explicar algunas. Otros aspectos. Espero que pueda. Acostúmbrate poco a poco, después de todo, esta Sakura no es la original, y después de conocerte, en cuanto a Kakashi, Naruto, Sasuke trató de no reírse a carcajadas, se giró, tomó la mano de Naruto y caminó de regreso. Vamos, compremos algo para comer y vámonos a casa, no hemos salido por la puerta cuando somos así de grandes, necesitamos preparar más cosas, especialmente y Kakashi miró la espalda de Sakura con una mirada mirada confusa en este momento, sus pensamientos estaban desordenados en su corazón, y no podía entender si estaba emocionado por una misión avanzada, o si realmente estaba confesando, este proceso se completó de una sola vez, Naruto estaba un poco estupefacto, y Sasuke solo pudo sostener impotente la cabeza de Naruto junto a él, sin dejarle decir demasiado aquí. Sakura se arrojó sobre Kakashi después de escuchar lo que la misión requería que se prepararan por separado, y luego, después de decir lo que parecía ser un desliz, ella inmediatamente la soltó, se giró y corrió a casa. Kakashi-sensei, sé que eres el mejor, realmente te amo mucho. Sasuke, llevemos esto con nosotros, de todos modos, no estorba, no dejes esto solo, siempre está bien preparar más, en caso de que el clima cambie y haga frío, y esto, Naruto miraba cada pieza de ropa en el armario de colchas, y siempre podía descubrir el uso de cada vestido, así que después de ordenar, una gran pila de Sasuke guardó la ropa y las necesidades diarias, y todo el dormitorio parecía un poco vacío. Vamos, limpia el tuyo. Al ser arrojado por Naruto de esta manera, Sasuke no tenía intención de ir al espacio para charlar con el doble del cuervo. Y Naruto trabajó muy duro para ayudarlo a limpiar. Arriba, no podía ignorar a Naruto. Yo, será mejor que venga solo, mi habitación está muy, desordenada, después de luchar un par de veces, Naruto todavía llevó a Sasuke a su habitación. Tengo que decir que la habitación de Naruto es realmente un desastre. No es ningún desorden, es realmente desordenado. Limpia, no lo hagas. No lo pienses tanto, no duermes en la misma habitación conmigo, ¿cómo puedo estar enojado por esto? Sasuke miró la ropa que estaba tirada por todos lados. Sobre la cama, entrecerró los ojos, suspiró y comenzó a limpiar. Se puede ver que Kakashi realmente cuida muy bien a Naruto y compra mucha ropa, pero, gracias lectores por sus consejos. Eh, k gracias a Apidail y por los 5 me gusta consecutivos. Buenos días, uh. El autor tiene algo que decir. Y Naruto, esta estupidez también es excesiva, esta cama está llena de ropa y no necesitas limpiarte cuando duermes. ¿Por qué es todo de este tipo? No se puede cambiar bien, ahora están todos aquí, este es nuestro comisionado de misión, el señor Dachna, un experto en construcción de puentes, a la mañana siguiente, Kakashi apareció con el comisionado de misión y saludó al 3 personas que acababan de llegar aquí. Señor, la vida de Dachna parece ser muy buena, beber por la mañana no es una condición que la gente común pueda lograr, por lo que parece que debe ser un hombre rico, Sakura vio los ojos de Dachna y al instante se sintió un poco infeliz. Fue este anciano quien mintió sobre la misión lo que provocó que Naruto, Sasuke e incluso Kakashi resultaran heridos más tarde. No puede obtener dinero por encima del grado A, y el grado D es simplemente imposible. Yo. Dachna quiso decir, gasté dinero, aunque tú no me mantengas, pero al menos toma tu vida para protegerla, ¿verdad? Espere, espere un minuto, señor ninja, soy su delegado de misión, ¿cómo puede tener esa actitud? Dejando solo a Kakashi en su lugar, se llevó la mano a la frente y caminó tristemente para seguir el ritmo de las pocas personas frente a él, sin importarle si Dachna estaba asustada o no. Sakura le sonrió de repente a Dachna, y luego rápidamente la atrapó. Arriba con Naruto y Sasuke. Sí, efectivamente, soy Sasuke, ya se les ocurre, ustedes, chicos, espérenme, ni él ni Naruto están aquí para proteger a Dachna, así que la misión es justo lo que todos necesitan. Sasuke dirigió Naruto adelante, en cuanto al interrogatorio de Sakura, vaya, tenga dinero o no el señor Dachna, solo tenemos que cumplir con las responsabilidades. Dentro de las tareas de nivel C, y dejemos que el señor Dachna se encargue a él mismo de la parte sobrante, y haremos tantas tareas como el cliente pague, no hay nada en lo que enredarse. Pero sus pensamientos, pero no se atrevió a hacérselo saber a la gente de Konoha, de lo contrario es es probable que la gente no acepte esta tarea directamente, entonces definitivamente no podrá regresar a casa. Ahorra algo de dinero para beber algo de alcohol, incluso si mueres, al menos puedes comer y beber tú mismo. Dudó entre B y C, y luego pensó que los ninjas dados por estos dos niveles eran similares de todos modos, de todos modos, era una apuesta con sus vidas, sabía qué nivel de protección tenía la misión de nivel C. Lo sería, pero como lo sabía, solo podía elegir el nivel C. Dachna originalmente quería que no le agradaran estos ninjas por ser demasiado débiles, pero ahora, después de que Sakura lo dijera, solo quedó con debilidad y preocupación. No, no hay dinero, el malo, aunque no lo hiciera y 39. No sufrió ninguna lesión durante este periodo, eso no cambió su disgusto por Dachna. Tiene dinero para comprar alcohol, pero no tiene dinero para contratar ninjas, pero se atreve a dejar que los ninjas lo acompañen en su vida, se dice que no hay dinero, pero he estado sosteniendo una botella de vino desde el comienzo de la aparición, y he estado bebiendo incluso en el camino, señor Dachna, recuerdo haberle dejado ver claramente antes, la misión de nivel C es protegerlo de la existencia de ladrones, pero si aparece un ninja, debe ser juzgado como clase B, nivel A o nivel S superior según la fuerza del ninja, así que mientras no haya ningún ninja primero, seguiremos cumpliendo con nuestro deber de protegerte, aunque K casi estaba un poco descontento, aún así caminó junto a Dachna y le explicó en detalle la clasificación de las misiones de escolta. Y cuanto más detallado decía, más a Dachna le temblaban más las manos y ni siquiera podía sostener la botella. Pero aún así, no pudo subir el nivel de la misión a la mitad, porque ya había compró comida y bebida en la espalda y el estómago antes. Kakashi-sensei, ¿cómo sabe este yakiniku? Lo preparé especialmente cuando estaba en casa, para que no tengamos que comer solo comida seca en el camino. Naruto limpió la parrilla durante la pausa del almuerzo, y las dos liebres la agarraron, las empacaron y comenzaron a asar. Durante este periodo, además del control del fuego, lo más importante es el material. Ahora, pincelando con la salsa especial, no se olvidó de lucirse con Kakashi y Sakura. No es no son solo los de casa los que están tan orgullosos. El libro en la mano de Kakashi se cerró y luego golpeó el libro en la cabeza de Naruto con él. Sabía que era Sasuke. Quien había dicho la receta antes, y luego Naruto fue a configurarla. Pero este tipo de material no puede ser comido por la gente común, es demasiado picante. ¿Qué sabor tan fragante, Naruto, mezclaste tus propios ingredientes? Sakura olía, sintiéndose siempre muy diferente a los ingredientes de Konoha 39. Yakiniku. Pero estaba segura de haber olido esto en su vida anterior, pero no podía recordarlo específicamente. Sí, lo hice yo mismo, pero los ingredientes son un poco problemáticos y muchas personas no los usan como ingredientes. Naruto escuchó a Sakura elogiar este sabor y tomó directamente la configuración de los ingredientes en su cuerpo. Aunque se podía ver que a Sakura le gustaba más Kakashi-sensei, Naruto todavía no quería llamar la atención sobre Sasuke por si acaso. Especialmente Sakura, un pretendiente que había crecido juntos en la escuela durante muchos años. Entonces, mientras sepa delicioso, Naruto es realmente bueno. Sakura olió el olor a la deriva nuevamente, asintió y entendió la fuente de los ingredientes de Naruto. Luego, en el fondo de su corazón, una vez más confirmó la identidad de Naruto. La identidad de una viajera como ella. Desafortunadamente, ella era tímida después de todo y no se atrevió a que nadie supiera que había cruzado. La protagonista y el aura de 39. Es muy poderosa, pero ella está jugando a la salsa de soja en el equipo protagonista, diciendo que la heroína no se cuenta, diciendo que nadie puede superar su papel todavía, con una identidad tan enredada, ella todavía protege sus secretos y su seguridad, primero se fija una pequeña meta y no retrasa a estas tres personas, buen gusto, trabajo duro. Buen gusto, trabajo duro. Sasuke había estado observando los cambios de Sakura, y cuando llegó la hora de comer, lo elogió después de probarlo y extendió la mano para limpiar un poco de polvo de la cara de Naruto. El escuadrón de cuatro hombres de este lado estaba satisfecho, mientras que debajo del árbol del otro lado, Dazna se comió una caja de vento comprada en Konoha, todavía borracho y confundido con una botella de vino en la mano. El aroma que venía del costado era muy tentador, pero incluso si estaba medio borracho, no se atrevió a pedir este delicioso conejo asado. Porque estaba débil, corazón, tenía miedo de que un ninja realmente apareciera más tarde, y tenía aún más miedo de que a estas personas realmente no les importara su vida o su muerte. Sasuke, ves que el Kyo tiene ya hemos bebido demasiado, entonces, ¿qué debemos hacer en la tarde y seguir apurándonos? Naruto le entregó todos los platos a Kakashi después de comer y beber, y se volvió hacia el otro lado para mirar. En Dazna varias veces. En ese momento, Dazna dormía, pero fingía dormir. Además, esta forma de fingir dormir es algo mala y se puede ver de un vistazo. Veamos qué decide Kakashi-sensei, de todos modos, no nos apresuraremos con un borracho en la espalda, quién sabe si será atacado por alguien después de que esté borracho, en caso de que sea un ninja, Sasuke miró a Ratsuna desde la distancia y no tuvo ningún problema en cómo retrasarse en el camino. De hecho, no era sólo a Sakura a quien no le agradaba Dazna, sino que también le disgustaba este anciano que mintió sobre el nivel de la misión. Este tipo de persona que fue un engaño desde el principio, y de quien se sospecha que dañó deliberadamente a los ninjas de Konoha, no tiene espíritu de contrato, en resumen, del lado de en la misión ninja, este tipo de persona es una existencia peor que el enemigo. Lo siento, casi me quedo dormido por accidente, cuanto más escuchaba a Ratsuna, más nervioso se ponía, especialmente cuando escuchó a Sasuke decir, si te encuentras con un ninja, puedes tirarlo a un lado y probar el objetivo ninja, no, no puedes demorarte, el país de las olas todavía está esperando que regrese, Dazna escuchó las palabras de Sakura, e instantáneamente le levantó el ánimo, esta vez no había necesidad de que la gente caminara adelante, él mismo ya estaba de buen humor y avanzaba rápidamente. La gran píldora de la serpiente la recompensa dada por el sistema hizo que las comisuras de los ojos de Sasuke se murieran, y la gran píldora de la serpiente, elección de anfitrión 1, toma la iniciativa de atacar, obtén la sorpresa del encuentro casual que recompensa en este momento, aunque tengo muchas ganas de ver la emoción, si realmente asusta a Naruto, definitivamente no vale la pena. Las opciones del sistema aparecieron nuevamente, y también le permitieron a Sasuke ver a los dos Nakashinobi adelante, a unos 50 metros de distancia. Los ninjas aparecen adelante, anfitrión, elija. 1, tome la iniciativa de atacar. 2, prepárate para contraatacar. 3, ignóralos. 4, mira todo el proceso todavía hay personas que le importan en el país de Wings, y no puede evitar preocuparse, especialmente por su identidad, que es más probable que traiga un desastre a su familia, es el cordero que será sacrificado hasta la puerta, si lo dejamos ir, ¿no sería una pena tener tanta buena suerte ahora? Este Sasuke ya ha pensado que es imposible dejar ir a Kado cuando vaya a la Tierra de las Olas, después de todo, Kado, esta persona, tiene mucho dinero. Debería ser alguien a quien le importe, así que es normal estar ansioso. Tenemos otras cosas que hacer esta vez, esta persona es solo una presentación. Naruto caminó uno unos pasos rápidos al lado de Sasuke, tomó su mano y comenzó a buscar un tema. Sasuke, este tío es realmente extraño, antes él mismo procrastinaba el tiempo, y ahora tiene prisa, si la trama no se retrasa, continuará yendo en la dirección anterior. Desde entonces estás despierto, entonces continúa apurándote, creo que el señor Dazna no debería estar dispuesto a seguir demorando, después de todo, si el camino se retrasa demasiado, tal vez el país de las olas, ahí igual 5 Sakura miró a Sasuke, y después de darse cuenta de que él no tenía intención de continuar, tomó la iniciativa de dar un paso adelante y miró a Dazna e instó. Estas personas son demasiado despiadadas. No saben cómo preocuparse por un anciano y no tienen el espíritu de respetar a los mayores y amar a los jóvenes, Benry pensó que después de fingir dormir, estos ninjas lo enviaron directamente a la tierra de las olas, pero ahora parece que esto definitivamente no es posible. ¿Dónde se esconde la gran píldora serpiente? ¿Cómo salió y se encontró con él de nuevo? Sasuke, ¿qué pasa? ¿Mal? Kakashi, que caminaba delante, se detuvo y se giró para mirar a Sasuke, preguntándose qué significaba el estallido de chakra de este niño en este momento. Había un problema más adelante y lo vio, pero todavía estaba a poca distancia de ellos y no podía simplemente detenerse aquí y confrontar a la gente, ¿verdad? Kakashi-sensei, sigamos adelante, Sasuke no quería jugar el juego de observarte en secreto. Con Orochimaru, pero era un pozo si no podía encontrarlo. Pero el sistema dice que sí, entonces no debe estar mal, primero compórtete bien y mira cuál es el gran problema. El tipo de la píldora serpiente quiere hacer. Sasuke, ¿cómo puede haber agua en este lugar? No parece estar lloviendo, la posición se cambió a Sasuke al frente y después de Sasuke, Sakura caminó en el medio y se le indicó directamente cuando vio los dos charcos de agua. En realidad, ella había había estado esperando la indicación de Naruto, pero desafortunadamente sólo vio a Naruto aferrado a Sasuke y no había nada más que decir. Muere. Después de Sasuke Naruto y todos se acercaron, dos ninjas repentinamente salieron de los dos charcos de agua, arrojando cadenas a Ratsna. Pero en ese momento, sus la visión cambió repentinamente, su visión y audición parecieron desaparecer, y sólo un adolescente caminaba hacia ellos con una sonrisa. Para ser honesto, ustedes son tan débiles. Fuego, los dedos de Sasuke agarraron la cadena y la otra mano completó el último sello en un instante. Los dos ninjas estaban originalmente en un estado de pérdida. De control de sus cinco sentidos, y en ese momento, las llamas se extendieron por sus cuerpos, y tardaron en esquivarlas, pero después de esforzarse por un tiempo, sólo pudieron rodar por el suelo para apagar el fuego. Es tan feroz, Sakura miró a los dos nakashinobi rodando por el suelo, simplemente saltaron del agua y de repente se congeló en su lugar, y luego rodó y gimió un poco sin aliento. Ilusión, esto es definitivamente una ilusión, qué terrible ilusión. Barra spam. Naruto también estaba viendo el asesinato por primera vez. Y aunque ahora hablaba con fuerza, sus dedos todavía estaban un poco temblorosos después de haber sido apretados por Sasuke. Sakura, verás que no tengo miedo, así que no te enredes, esta vez Sasuke debe tener miedo de asustarte antes de usar la ilusión, de lo contrario, hay que solucionarlo de una patada la primera vez que usó la ilusión para matar, no era hábil en lo que hacía, pero afortunadamente, estos dos ataques furtivos no fueron mucho más fuertes y no estaba preparado para usarlos. Ilusión. Sasuke dio un paso atrás, un par de ojos color sangre de Sangoitama se cerraron, y después de consolar a Sakura disfrazada, los ojos que se abrieron nuevamente se habían volvió a la normalidad. No es sorprendente ver la pérdida de vidas por primera vez, no es una carga psicológica, no es una estupidez, es sólo que, tengo 39. No lo experimenté. Ella no quería esto, obviamente ya estaba mentalmente preparada, porque todavía temblaría incontrolablemente. Los dedos de Sakura agarraron la ropa de Kakashi y enterraron su rostro directamente en sus brazos, su voz que revela un poco de asfixia. Kakashi extendió la mano y presionó su mano sobre el hombro de Sakura, sosteniendo el pequeño cuerpo entre sus brazos. Todavía no había sangre en absoluto, y si veía sangre derramada por todo el suelo, Sakura ya se preguntaba si podría aceptarlo. El ninja matando gente era algo que había imaginado innumerables veces en su mente, pero verlo con sus propios ojos no lo era. Tan simple como ella imaginaba. Sakura estaba temblando por todas partes en ese momento. ¿Tan asustado? Dos vidas fueron asesinadas frente a él, y Naruto nunca había visto esto antes, Kakashi-sensei, guarda los cuerpos de estos dos ninjas, tal vez puedes usarlos cuando regreses a la aldea para entregar la misión. Sasuke tomó la mano de Naruto y continuó caminando, la disposición del cuerpo fue entregada a Kakashi, que ahora sólo quería encontrar el lugar donde se escondía Orochimaru. La serpiente Raipi que no puede ser atrapada por el dios de la muerte ahora no sabe si está en peligro. Ese el tío Snake o la tía Snake, Sakura-chan, está bien, sólo acostúmbrate, aponémonos primero, Kakashi sacó el pergamino desellado y guardó los dos cadáveres, luego extendió la mano directamente y puso su mano sobre el hombro de Sakura y caminó hacia adelante con ella. El frente se toma de la mano para consolar, luego se toma de los hombros para cuidar, sólo a Dazna, el cliente, no se le ha dado una mirada superflua desde el momento del incidencia hasta el final, y sólo puede seguir detrás. Pero después de todo, no era joven, y Dazna ahora pensaba que la aparición de estos dos ninjas había roto el acuerdo de comisión de misión entre él y Konoha. Si puede o no ser enviado a casa después de eso depende completamente de la actitud de estos ninjas en Konoha. La niebla en la tierra de las olas es realmente densa. Sasuke hizo una pausa después de saltar a la orilla mientras observaba la niebla a su alrededor. Porque no asustaron a Dazna fácilmente. Antes, así que no ha habido quejas ni nada parecido hasta ahora. Pero como están en el lugar, hay algunas cosas contra las que se debe tener cuidado, como el que hace esperar a la gente. Para ellos frente a ellos. Kakashi-sensei, ¿podría esta niebla ser creada por ninjutsu? Sakura miró la figura de Sasuke ya caminaba hacia adelante, y siempre sintió que algo andaba mal con Sasuke en ese momento. Aunque Sasuke siempre ha sido del tipo frío, no debería ser así ahora, en este momento, miró hacia Sasuke regresó, y de hecho pensó en otra figura del período de tiempo en un instante, era Sasuke, quien estaba completamente desesperado por saber la verdad después de matar a su hermano con su propia mano. Manos y obteniendo el caleidoscopio eterno, solo de espaldas, Sakura hizo todo lo posible para encontrar un tema, pero los latidos de su corazón no pudieron evitar acelerarse. El país de las olas está obsesionado por la niebla todo el año, esto no es ninjutsu, Kakashi miró la mirada nerviosa de Sakura, sonrió y levantó la mano. Y lo golpeó en su cabecita, y luego caminaron juntos hacia adelante. Oh, aunque solo estaba tratando de encontrar algún tema, Sakura todavía no podía hacer que los latidos de su corazón volvieran a la normalidad. Debido a la niebla, Sasuke y Naruto delante de ella caminaba cada vez más rápido, como si fueran a perder su vista en el siguiente momento, Kakashi-sensei, apurémonos. Al pensar en las dos figuras delante, Sakura miró las dos figuras que se habían borroso, agarró la mano de Kakashi y rápidamente corrió hacia adelante. Aunque ella no sabía exactamente qué estaba pasando con Sasuke y Naruto, ella, como Sakura, como su compañera, no podía echarse atrás en este momento. Sakura es asustado, ¿verdad? Naruto se paró junto a Sasuke, se giró para mirar a los tres que lo alcanzaron y saludó a Sakura con una sonrisa. Solo quería para seguir los pasos de Sasuke, ¿cómo podía saber que se distanciaría de ellos, pero afortunadamente se detuvo y esperó al no ver a nadie, de lo contrario realmente se perdería en esta niebla? No. Sakura se sonrojó un poco, pero aún así curvó su cuello con fuerza, definitivamente sin admitir que tenía miedo. Y ella estaba todavía un poco nerviosa, no porque no haya vuelto a cortar, sino que ahora miró la sonrisa de Naruto y le preguntó con el corazón débil. Sabía que no había más cortes aquí, así que era normal tener miedo, pero ¿por qué Naruto preguntó esto? Ella había sospechado que Naruto era un viajero antes, y ahora, en este momento, él se lo preguntó, Sakura no se atrevió a dejar que nadie supiera la identidad del cruzado, incluso si Naruto fuera otro cruzado, no debe saberse. Corta, si no, no, ¿por qué es tan feroz? Naruto lo fulminó con la mirada, no solo no explotó, sino que aprovechó la oportunidad para pegarse a Sasuke. Kakashi-sensei, ¿no están demasiado cansados de esta situación? Las preocupaciones originales de Sakura se disiparon instantáneamente, dejando solo especulaciones sobre la relación específica entre los dos. Ya seas Ataka o Narusa, ¿puedes dejar que ella se asegure primero, esto está muy enredado? Es bueno acostúmbrate a ello, Kakashi pasó sus dedos por el cabello de Sakura, suspirando y sin pensar en los dos mocosos. También sentía que Sasuke y Naruto estaban demasiado pegados, pero no era algo que pudiera controlar. Estoy tratando de acostumbrarme, ahogada por esta respuesta, Sakura sintió que todavía no preguntaba y observaría lo que quería saber. De todos modos, míralo cada día, y podrás acostumbrarte si ves más. Y Kakashi-sensei también, ahora no necesita estar demasiado asiosa para defenderse, y gradualmente se ha vuelto acostumbrada a su existencia. Aunque esta identidad puede enfrentar muchos peligros, Sakura es feliz ahora excepto por el hecho de que la edad mental y la edad física no coinciden, si su cuerpo es adulto ahora, ¿por qué tendría que enredarse tanto y derribar a la gente directamente, pero desafortunadamente esto solo se puede imaginar, la realidad es que tendrá que esperar unos años antes de poder ponerla? Ideas en acción. Ten cuidado. Fue la exclamación de Kakashi, y Sakura no pudo evitar encoger el cuello. Y Sasuke y Naruto llevó directamente a Dazna, que los seguía, al claro junto a ellos. Al mismo tiempo, un cuchillo grande pasó volando por la posición original de Dazna, y después de que el ataque falló, fue insertado en el árbol al lado. ¿Momochi no volverá a cortar? Después del cambio de hace un momento, Kakashi ya había tomado a Sakura e instantáneamente vino al lado de Sasuke. Mirando al hombre enmascarado parado sobre el cuchillo de decapitación. Kakashi no pudo evitar jadear. Kakashi-sensei, ¿conoce a esta persona? Naruto levantó la cabeza y miró hacia un momento antes de volver a mirar a Kakashi, una mirada ligeramente extraña brillando en sus ojos. Momochi no está cortado, el hombre que cambió las reglas del examen de graduación en Misty de envillaje con el poder de una persona se conoce como fantasma, la expresión de Kakashi era cautelosa cuando dijo que no volvería a cortar. Esta es un rebelde clase S, no pensé que esta misión de escolta sería tan problemática, y tenía que enfrentarme directamente a este tipo de persona, Naruto quería Kakashi-sensei y ese hombre se conocen, porque les gusta a todos usar protectores faciales. Sasuke extendió la mano y arrastró a Naruto a su lado, y sus palabras en un tono plano disipó la atmósfera originalmente tensa. Él no es una máscara, es un vendaje, Kakashi levantó su mano y se tocó la cara, girando la cabeza para mirar hacia atrás, sospechando que Naruto y Sasuke habían cambiado de identidad. ¿Cómo podría ser Sasuke quien pudiera hacer tal pregunta? A Kakashi-sensei, sus ojos son realmente feroces, debes tener cuidado más tarde, el escuadrón de este Konoha es muy anormal, desde el capitán Kakashi hasta estos miembros del equipo, no parece un ninja normal, y no cualquier cosa que se le ocurriera, excepto este atuendo. Momoshi nunca pensó que una niña pequeña lo criticaría por su vestido. Tú, niña, estás buscando la muerte. Sakura levantó la vista y la miró furiosa. No podía vencer a la persona que lastimaría a Kakashi, pero no tenía intención de admitirlo. Eres un mal cerebro, no lo haces. No sabes cómo usar ropa, te atas un montón de vendas sin sentido, usas un traje de vaca, qué persona tan mayor, a quién venderle amor. Esta copia legendaria del ninja no debe ser alguien falso, ¿verdad? Copia ninja Kakashi, no esperaba verlos aquí, pero ustedes estudiantes, parece que el cerebro no es muy bueno. No importa lo difícil que sea crear la atmósfera, el estado de ánimo es naturalmente muy infeliz. Kakashi, en particular, enfatizó deliberadamente la diferencia entre una máscara y una máscara. Vendaje, Sakura provocó por un momento y luego se encogió al lado de Kakashi, la mirada de agravio en sus ojos hizo temblar los dedos de Kakashi. Kakashi estaba feliz como espectador cuando Naruto fingió era lamentable que Sasuke lo convenciera antes, pero ahora Sakura lo hizo, su presión se disparó en un instante, después de todo, no todos pudieron aprender la indulgencia incondicional de Sasuke. Kiki Kakashi, mi objetivo es el anciano, siempre y cuando entregues al anciano, no tenemos que hacerlo. Momoshi probablemente pueda ver claramente si no corta más. En la situación actual, Kakashi tiene que cuidar de tres diablillos anormales, y aunque sabe que es poco probable que acepte, si quiere cuidar de estos tres Shinobi, definitivamente no podrá cuidar del anciano. Como preguntarse si abandonará a los miembros del equipo y protegerá el objetivo de la misión, es probable que los miembros del equipo sean abandonados, pero esta pequeña niña que está protegida, cree que Kakashi no cederá. Arriba. Aunque el delegado de la misión es una persona rebelde, ya que no hemos levantado esta comisión, es imposible abandonar la misión, Momoshi no volverá a cortar, luchemos. Kakashi soltó a Sakura, empujándola hacia el lado de Naruto y Sasuke. Estaban Sasuke y Naruto, así como su cliente, el señor Datsuna. Kakashi, eres demasiado arrogante. Momoshi no bajó del árbol, agarró el cuchillo largo y aterrizó sobre su espalda, luego lo levantó. Con una mano, Mr. Denars. Sasuke y Naruto se miraron y ambos levantaron sus manos al mismo tiempo. El mismo ninjutsu, aunque el efecto ya no se usa, pero también aumenta mucho la niebla a su alrededor. Naruto, tú y Sasuke. Sakura miró a su alrededor sin comprender, como si hubiera pasado por alto algo muy importante. Parece que Kakashi puede hacer este tipo de cosas como copiar ninjutsu. Es divertido, solo estoy aprendiendo, vino la risa de Naruto, pero no dejó que Sakura viera a nadie. Kakashi Sensei enseñó algo, la voz de Sasuke siguió, lo que también hizo que Sakura se sintiera un poco aliviada. Al menos, fue Kakashi quien enseñó. Después de todo, todos viven en el lugar de Uchiha, y no es sorprendente enseñarle a Sasuke a usar el Sharingan, ocho lugares, laringe, columna vertebral, la voz de no más cortes vino de la niebla, y cuando su voz errante habló una parte personal, la atmósfera se volvió tensa nuevamente. Solo la atmósfera, allí siempre hay alguien a quien malcriar, no, no, mucho de lo que dijiste no está bien, incluso si matan el corazón, no necesariamente morirá, y ah, recuerdo que la información decía que Momochi es bueno matando silenciosamente, pero tú eres muy detallado, ¿dónde está el silencio? Sakura no podía soportar esta atmósfera tensa, en este momento Naruto no chilló, tuvo que destruirlo ella misma. De todos modos, el resultado que quiere es simplemente dejar que sus emociones no puede ser controlada, en cuanto a si tiene razón o no, ella no puede manejarlo ahora. Tú tienes razón, la figura de Sasuke apareció repentinamente de la niebla, miró a Sakura y los ojos de chakra de Migoitama se giraron lentamente. De hecho, realmente quería disfrutar de un duelo de ninjutsu con un sello completo, pero desafortunadamente, el anfitrión se enfrenta a la amenaza de no más cortes, por favor elige. Uno, mira a Kakashi pelear sin más cortes. Dos, pelea con Naruto y nunca decapites. Tres, pelea solo y nunca decapite. La aparición de las tres opciones hizo que Sasuke se enredara un poco. Normalmente, elegiría pelear con Naruto y nunca moriría. Pero ahora dudaba que hubiera alguien cerca. Ese tipo que no puede verlo en absoluto con ojos blancos, ya que está interesado en sí mismo, no es nada extraño que haya venido. En este tienes que apostar. Elección del anfitrión tres, lucha con tus propias fuerzas y nunca cortes, recompensa el paquete de mejora integral superior más uno, la apreciación de la gran píldora de la serpiente Sasuke extendió la mano y tocó la cabeza de Naruto dos veces, explicándole un poco sobre lo que estaba a punto de hacer. Está bien, espera hasta que mires a Sakura y al cliente, quiero para probar mi fuerza. Naruto parecía curioso desde un lado, y en ese momento también apareció junto a Sasuke, preocupado si no tenía suficiente chakra para soportar el consumo de ninjutsu. Sasuke, ¿qué pasa? El paquete de regalo de mejora superior, después de abrirlo, le dio directamente a cada una de las tres pociones de fortalecimiento superiores del ninja fantasma, ¿pero dónde se esconde este tipo? En la gran píldora de la serpiente, efectivamente, Sasuke, no decapites a un ninja clase S, regresa y protege a tu cliente. Kakashi instantáneamente abrió mucho los ojos mientras observaba el gesto de Sasuke después viniendo hacia él. No estaba seguro de con qué podía lidiar, ¿no se estaba escapando Sasuke en este momento? Me siento bien, Kakashi sensei cuida de Naruto, no dejes que se escape casualmente. Sasuke ya ha tomado todas las tareas, y es imposible no hacerlo en este momento. Además, lo más importante es no dejar que Naruto atropella, aunque no sabe las consecuencias, pero la dirección elegida no se completa, no quiere intentarlo. Tu, lo fulminó con la mirada enojado, pero Kakashi de repente se dio cuenta de lo que podría significar después de descubrir que el aura de Sasuke estaba aumentando rápidamente. Así que dio un paso atrás por el momento y se acercó a Naruto y Sakura, protegiendo al cliente que no era realmente importante. Pero el único ojo de chacra que había quedado expuesto miraba de cerca a Zaibu y Sasuke. Si había si hay algún peligro, definitivamente hará un movimiento. Pequeño fantasma, tu autoestima te está matando. Miró a Sasuke, aunque todavía estaba escondido en la niebla, pero el desprecio en su voz se transmitía claramente. ¿Lo es? Entonces inténtalo, después de todo, los resultados no han salido, todo aún es difícil de decir. Los dedos de Sasuke se movieron, y el chakra en su cuerpo se disparó en un instante, aunque no podía comprenderlo completamente por el momento, pero las cosas cultivadas por el avatar de la sombra también eran muy fáciles de usar. Esta vez, para luchar de nuevo, recuperó esos dobles de sombra en el espacio, dejando sólo uno para temporalmente dejar que el doble de cuervo de su hermano no se asuste. Chico, voy a matarte y dejarte sabes lo ridícula que es tu idea. La voz del corte era errática, pero de repente apareció detrás de Sasuke, y el cuchillo decapitante fue cortado directamente. Fuego, técnica de fuego inmortal del Fénix. Después de la técnica suplente, la escalera de incendios de Sasuke fue lanzada desde detrás del corte, y el fuego quemó un poco la niebla circundante. Niño maloliente, escape de agua, bomba de dragón de agua. Después de que esquivó la misma técnica suplente, no decapitó el cuchillo de decapitación en su espalda, y sus dedos rápidamente comenzaron a imprimir. Contra el ninjutsu de el atributo de fuego, es un ninja que domina el ninjutsu de agua y, naturalmente, no le preocupa un lugar como el país de las olas, que está lleno de agua. Leidun el agua puede extinguir incendios, pero el agua puede conducir la electricidad, Leidun. Sasuke gastó algunos kunai, y después de aterrizar en el suelo, comenzando desde sus pies, Leidun el agua puede extinguir incendios, pero el agua puede pequeño fantasma. Él no esperaba que su escape de agua se rompiera tan pronto como tomara forma, o sería interrumpido por este extraño ataque. Leidun, una mano se congeló silenciosamente, los ojos de Sasuke seguían captando la figura del sin cortes. Sin embargo, en este momento, el cuerpo de agua ha sido utilizado, y el cuerpo está escondido en la niebla, acercándose a su espalda. Chidori. Apareció una repentina nube de luz de trueno, pero cuando Sasuke presionó la luz de trueno contra el suelo, de repente pareció resbalar, y toda la persona cayó al suelo, y el Chidori en su mano estaba también fue arrojado detrás de él en un instante. Ah, no importa cómo no cortó, no esperaba que este pequeño demonio ya estaba atraído por su doble sombra, ¿cómo pudo darle una palmada a Leidun en el brazo tan hábilmente? Pero el ataque de Chidori es extremadamente destructivo, incluso si el agua lo esquiva instantáneamente. El brazo que no está cortado ya es una mancha de carne y hueso. Al menos, en términos de la velocidad del sello, este brazo medio lisiado es absolutamente imposible. Al menos, en términos de la velocidad del sello, si les da una morale se